Una familia cristiana enfrenta juicio por negarse a que sus hijos sean educados bajo el sistema comunista cubano. Por otra parte, varios activistas de la opositora Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, que se encuentran presos en la isla, se han negado a comer por temor a morir envenenados. Tras la muerte en prisión el pasado 25 de febrero de la activista de la UNPACU, Amel Santiago Más Hernández, otros cinco miembros de esa organización opositora encarcelados en el Combinado del Este en La Habana, se declararon en huelga de hambre. Sus nombres son Alexander Alán Rodríguez, Alberto Valles Pérez, Ismael Borirreñí, Giovanni Sánchez Valenciano y Giovanni Martínez Lemos. Ellos están plantados en huelga de hambre, puesto que temen por su vida, temen ser envenenados con los alimentos, con la comida de la prisión. Entre tanto, el tema del derecho de todo padre a escoger la educación de su hijo ha salido nuevamente a la luz, luego del anuncio de que un pastor cubano y su esposa tendrán que enfrentar un juicio por negarse a que sus hijos se eduquen bajo el sistema cubano, donde la educación es exclusivamente estatal. La organización estadounidense sin fines de lucro, Homeschool Legal Defense Association, difundió el dilema del pastor cristiano Ramón Rigal y su esposa, de Guantánamo, quienes no quieren una educación atea para sus hijos, a quienes están educando en su propia casa. El grupo ha iniciado una campaña de recogida de firmas en la plataforma citizengo.org para enviar a la embajada cubana en Washington y reclamar el fin de la violación del derecho de las familias cubanas a practicar la educación en el hogar. Por otro lado, desde España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha incorporado a sus actividades un nuevo servicio de denuncias relacionadas con las violaciones de los derechos económicos en Cuba que defenderá a cuentapropistas cubanos. Y en La Habana este martes, la opositora Rosa María Payá, junto a otros activistas, colocó en la fachada de su vivienda una tarja en honor a su padre, el líder opositor fallecido, Osvaldo Payá Sardiñas. Este 28 de febrero sería el cumpleaños 65 del que fuese fundador y líder del Movimiento Cristiano Liberación y gestor del proyecto Varela. Usamos hoy el día de su cumpleaños para colocar esta tarja en la casa de su familia, en su casa, en la casa en la que mi papá vivía y en el momento en que él y Harold fueron asesinados. Con una frase que yo creo que recoge el pensamiento universal y generoso de mi papá. La primera victoria que podemos proclamar es que no tenemos odio en el corazón. Por eso decimos a quien nos persigue y a los que tratan de dominarnos, tú eres mi hermano, yo no te odio, pero ya no me vas a dominar. Osvaldo Payá, premio Sáharov del Parlamento Europeo, murió en 2012 en extrañas circunstancias en un incidente automovilístico que su familia y el MCL consideran y han denunciado como un atentado a manos de las autoridades castristas. La tarja de mármol dedicada a Osvaldo Payá permanecerá colocada en la fachada de la que era su casa, donde vivía con su familia en La Habana en el momento de su muerte.